Misión Católica somos un movimiento de laicos trabajando en Guatemala a tiempo completo. Hoy recibimos a nuestro hermano Arturo en nuestra sede de San Arate El Progreso. Bienvenido Arturo a Misión Católica. Luego queremos decirte que impactaste nuestro corazón el ponerte al lado de nuestra bandera de Guatemala. Queremos que sepas que todo el equipo de Misión Católica siempre te estará recordando por lo que has hecho. Se te agradece por tu visita a Guatemala, por tu apoyo que nos has brindado, por tu disponibilidad de servicio y por tu amistad. Bendiciones.